Por ahí los lleva el destino señores Así que pendiente ahí De esta misión, de esta aventura Ahí vamos, cabales rectos Hay que pendiente pendiente Con esta nueva aventura que se viene Aventura super divertida Aquí me voy a meter que a dos platos ¿Hoy? Yo quiero comer dos platos Yo te he despertado al apetito Vamos a poner la misión ¿Misión? Tenemos que llevar mucha fuerza ¿Para donde es la misión ahora? ¿Ah? No sé ¿Qué chilecito rico? ¿El qué? Es de chile La cebollita cortida Sí, claro Es bueno Pero la cebollita especial dice A ver Ahí no hay ¿Le doy o me voy? Ahí no hay de todo Va Pues nos encontramos aquí en este hermoso lugar Conocido como el... Este es el pupusódromo ¿No? Pupusódromo de Izalco ¿No? Hay tortilla Sí ¿Le enseñaste? Mostrales ¿Tienes hambre o no? Ahí no pediste tortilla vos Pues este lindo lugar Pues este lindo lugar Conocido como el pupusódromo De Izalco Allá Allá al fondo pues Allá 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 Se ve el majestuoso Volcán de Izalco Nueva misión señores Nueva misión con los caidiles Hemos pasado aquí al merendero La bendición de Dios Echarnos un pequeño desayuno Dijo alguien por ahí Un humilde desayuno Otro plato ¿Hoy? ¿No vas a preparar la comida? Igual el mismo Pero sírvame el mío primero por favor Para que no se vaya a terminar Porque esto ya comenzó a repetirse Y así como el de él Amaneciste con hambre muchacho No le dieron cena ayer Ah sí, sí, sí Es que como ayer estuvo ahí Nunca llegaron las pupusas pa Se viene una buena misión señores Ahorita va a echar todo lo que va a ir a perder Muy pronto pues estaremos ahí Compartiendo Tortillitas Recién salidas del comal Con cafecito Vamos a comer Hay que comer Hay que comer Ya vamos a mostrar ahí unas imágenes En este lugar Tan precioso De acá del departamento de Sonsonate Mientras tanto pues A disfrutar De los sagrados alimentos Hay que comer Otro plato Otro plato Vaya pues Y ahora es el porte Y vos no vas a parar de comer pues chaval No vas a parar de comer pues No vas a parar de comer pues No, ya no voy a Hoy sí Pues como lo toqué ¿Cuántos platos has comido esto? Dos platos Y mira Pero dos mega platos Le trajeron un café Una atención especial para Siete Madres Yo vi que le acercó a la muchacha Y le dijo Mire disculpe Le voy a cambiar el café Porque yo veo que ya se le enfrió Le dijo Ajá Le dejé la café Pero la comida ¿Te das por atendido ahorita o no? Sí Dos platos me comí Pues sí Pero si cada plato de esos Tenía lo de cuatro Porque usted pediste toda la comida ahí Bueno pues ahí hay que El señor de la caja chica El señor va a pagar su cuenta aparte El señor va a pagar su cuenta aparte ¿Sí? No, no Ahí cómela también Ahí cómela también Ahí cómela también Se me quedó Y mira ni gordo Tiene una gran Tiene una gran Y mira si come también Pero hay que correr Sí ¿Verdad? ¿Usted qué haría con unos dos clientes de esos aquí? Me alegro porque solo yo me mantendría Bueno, muchas gracias Madri Gracias Ven Gracias Gracias Bien, bien Gracias Bien, gracias Muy amable oigan Rica la comidita Gracias Gracias Esto se llama la bendición de Dios Comidita calientita de temprano Eso Eso Háganmela propaganda Ahí está, ya Ya está hecha Para Navidad tiene dos gallinas Ah, y no habla Me avisa con tiempo Bueno, muchas gracias Oiga, nada que una gallina Dos Dos y dos se come Es que él así es Sí Ahí anda lo ve usted Sí Es que no lo sacamos muy seguido Entonces cuando lo sacamos aprovecha Va a sacar algo ahí de dinero ahorita Hoy Ya te llegó la remesita pues Sí, pero Ah Pero estamos esperando que salga el cliente pues Nunca sale No, pero estamos esperando que salga el cliente pues No, el cliente ya le dio sueño ahí Qué mala educación Sí Está la una Está la una Mira Es mala educación Está Está bueno Pero está bueno Está bueno Pero él siente cómodo ahí Mejor regresemos más tarde Vamos regresemos más tarde Hasta que despierte Pues sí Vámonos Vaya gente Yo sé que de aquí, de este lugar tenemos bastantes Suscriptores Fíjate hay mucha gente que comenta ahi aqui nos encontramos que decir? entendiste bien? que decir? la gente dice que cuando uno se rasca aqui dicen que me estoy rascando pero aqui me estoy rascando la nalga entonces cuidado con el arbolito y lo que pasa es que lo mira a otra gente y se le pica chiquitri que le dijeron ayer el se lo anda rascando pero cuando mira que lo andan grabando disimula que se anda rascando y se mete la mano a la bolsa para rascarse bueno pues entonces aqui aqui estamos en izalco señores osea conocido mundialmente como brujolandia no bebo no es que es cierto ah no callate vos te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa aqui a la gente le gusta que le digan que es brujo si hombre es que este bueno hay un equipo de de basquetbol que asi se llama los brujos si es que aqui es normal eso hombre hay un equipo tambien de segunda que asi se llamaba los brujos va si es que este es brujolandia fíjense de que y que tambien mira con este chorcito aqui de hawai pegas tenes pegue aqui fíjate tenes pegue brujo no es que realmente para todos los y mira a ver lo malo que esta se convierte en tacuacin ahi esta el mero chamang este brujo que la llevo mira a ver si te mare asi como vos que sos chamang no sentis aqui las vibras en este pueblito no 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 adonde? 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 bueno.as ver bene si es chuchus que ahi es alguna persona que estas a descansar jajajaja na mon jajajaja no hombre es que miren pues seamos serios seamos serios mira hagámosle propaganda a la chihuahua del tío Nayib y se te madre, a vos te mandan tus remesas por eso pero no tengo ese bolado soy así, te hace tus depósitos y yo por qué no tengo ese bolado, porque me dieron mentira ah, si te bajaron no, si, me bajaron me compraron por 10 pesos pero esos fueron los estafadores 10 dólares me dieron te compraron el duit pues aquí en este lugar mucha gente lo conoce como Izalco, es un lugar bastante conocido bastante colonial mostramos este pupusódromo el famoso pupusódromo de aquí de Izalco que es algo nuevo es una construcción nueva que han hecho aquí en este lugar para atender mejor al turismo, aquí estamos en el parquecito de arriba el que vos ya lo perdiste apoya a quedar en el comedor de la señora quedó va, ya perdieron el teléfono espérate que va a haber pleito va a haber pleito anda a buscarlo pues oíselo yo no ay, 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 ay calmate, calmate, 7 calmate mira, a mí me está mira, a mí me está mira, a mí me está quien quita y sea algún chero de nosotros de aquí de Izalco buscando ahí aquel que le dicen plastilina aquel pinpin va no, pues aquí Izalco tiene muchas cosas pos... ay 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 al final le dicen talle de blu ya le dieron planta ya le dieron carnita Izalco tiene muchas cosas bonitas tiene... hay tres... dos parques hay aquí este es el parque de arriba le llaman están dos templos y mucha historia mucha historia en este lugar desde la época colonial de la época precolombina cabal hay muchas cosas que tienen que ver con nuestras raíces indígenas allá abajo hacia temar a buscar el teléfono y los invitamos fue porque aparte de... ey, estaba con ganas de tirar el diente aparte de que vamos a tener la oportunidad de conocer este pequeño pueblito vamos a ir a conocer algunos de sus atractivos también en otra ocasión pues vamos a visitar quizás aquí hay un balneario que se llama Atecosol que lo visita mucho la gente fíjate todo el país ahí dicen que uno se mete y todos los peijitos que le cuelgan se lo comen los pescados ahí está la ahí está la famosa fuente de la juventud que le llaman ahí el que se mete viejito sale joven el que anda haciendo siete mares pues bueno que la perrita anda en brama o el chucho anda ahí chucándola le sintió el olorcito a huesito a huesito vayan aquí estamos esperando ya el momento para ir para ir a caminar voy a caminar yo nunca caminé en el volcán ya revelaste el secreto ahí fíjate estábamos ahí guardando el secreto ¿y para que lo vas a guardar? no íbamos a decir hasta el final cuando ya estuviéramos ahí escalándolo no pues nos dirigimos señores ¿hacia dónde siete mares? a ver yo no sé a dónde no hombre ya dijiste ya puedes decirlo al volcán de Izalco ustedes nos vieron la última vez escalando ¿a dónde? el volcán de Santa Ana hoy vamos al volcán de Izalco y así pues humildemente miren este hombre va a escalar por primera vez un volcán en Chacletado ¿te vas a animar? en Chacletado a yo la vez pasada el Capitán Churel escaló con los zapatillos ya ahí los tengo ahí los tengo cumplidores este hombre cumple récord con cosas siguiendo volcán mientras que el marinillo va con sus con sus zapatillos pequeño poni pequeño poni pequeño poni él dice que le van a aguantar esperemos que sí porque está fregado traerlo chinedo ella también así de que esta es la misión que no se espera para el día de hoy amigos misión volcán de Izalco desde la mera tierra de los brujos brujolandia Izalco para que todos ustedes lo disfruten y vean no se pierdan esta serie señores porque va a estar ¿cómo va a estar la serie? ¿síste? caliente caliente así de que nos vamos en nuestro próximo video exactamente en el mero y se lo das y se lo das en la boquita ni a la señora le dejó la señora esperando un choricito ahí con la pequeña novedad que comentan que ayer se perdieron unos muchachos en el volcán de Izalco por eso hay que irnos temprano para agarrar un buen guía que nos oriente así es mi gente y aquí vamos directamente al volcán de Izalco con ustedes desde brujolandia decíamos Izalco departamento Sonsonate que Dios me los bendiga a todos y nos vemos hasta la próxima bye baby